En esta tarea permanente de vinculación entre la universidad y el medio en el que está inserta, en este caso en concreto con establecimientos secundarios, se están brindando desde el año 2015 talleres de robótica educativa, de los cuales han participado más de 3.000 estudiantes. Y bueno, queremos conocer los pormenores de esta propuesta que va creciendo año a año, para lo cual están en este momento tres invitados acompañándonos. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Gracias a estar hoy aquí. Pablo y Carlos Echeverry y también nos acompaña Gabriela Bertorello. Digo bien, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Gabriela y Carlos son estudiantes, perdón, Gabriela y vos, en tu caso Pablo, son estudiantes de computación. Así es. Ingeniería electricista, Carlos. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, gracias por estar hoy aquí. Cuéntenos entonces, ¿cómo se inicia esta propuesta? Bueno, los talleres empezaron a mediados de 2015, donde la idea era reforzar un poco lo que es la vinculación entre las escuelas secundarias y la universidad. Hay que tener en cuenta que estos talleres nosotros los brindamos específicamente a chicos de la escuela secundaria. Entonces, a partir de ahí empezamos a buscar equipamiento en la universidad, es decir, el equipo necesario como para poder brindar unos talleres. Y empezamos con, por ejemplo, unas placas que se llaman EduKit, que han sido desarrolladas por una cooperativa de acá de la ciudad. Entonces, la idea es que en dos horas los alumnos puedan, junto con esa placa y con un kit de armado, en dos horas los alumnos puedan armar un modelo que tenga movimiento, eso conectarlo a la placa, y con la placa programar el movimiento. Entonces, ahí vemos algunos conceptos de programación, de hardware libre, de software libre, acercarlo a una tecnología y que lo puedan aprender de una manera lúdica. Entender la tecnología actual, ¿no es cierto? A través de esta manera, es como vos lo decís, a través del juego. ¿Cómo se hace esta tarea, Gaby? La idea es que los chicos vengan y mostrarles un poco con software que son libres, creados por gente de Argentina, y de una manera bastante didáctica, que se empiecen a adentrar en las nuevas tecnologías. Bueno, contanos algo, Carlos, respecto de cómo llevan adelante estos talleres. ¿Cómo se programan? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se ponen de acuerdo con las actividades que van a implementar en cada oportunidad? Bien, nosotros, bien, el que está en cargo de comunicarse con los profesores de mi hermano, que es el que está encargado de todo, pero una vez que llegan a la universidad, están a cargo de mí y de Gaby, que somos los que dictamos el taller en este momento. Bien, en el taller lo primero que hacemos es darle una introducción, porque no todos los chicos de los secundarios tienen las mismas materias y la misma orientación, así que, de acuerdo a la orientación, más o menos vamos viendo la introducción que tenemos que hacer. Le enseñamos lo que es un robot, le explicamos, y después le decimos con qué material le van a trabajar. Por ejemplo, le decimos si van a trabajar con piezas metálicas, mecánicas, y además con qué tipo de placa van a trabajar y después con qué lo van a programar el robot. Es más o menos eso lo que hacemos en los talleres. Han traído algo de material para compartir con nosotros, por ejemplo, uno de los robots. ¿Qué tamaño suele tener el tipo de juguetes con los que ustedes trabajan acá, no? Sí, por empezar, por ejemplo, la placa que nosotros utilizamos Arduino y la placa EduKid es el tamaño de la mano. Después tenemos esas placas, nosotros dictamos talleres para una cantidad de alumnos de 24 aproximadamente, que son los que entran en la sala de computación. Y después tenemos también los N6, que los N6 también han sido desarrollados acá en la Argentina, que son un poco más grandes y que eso ya tiene movimiento. La placa tiene, por ejemplo, para conectar LED, tiene botones, tiene sensores de temperatura, de luminosidad. Entonces con eso nos enfocamos un poquito más en la programación y también tiene para conectarlos unos motorcitos, unos servos motores, que esos son los que se incluyen en el armado. Entonces vos con la placa le podés dar movimiento a ese servo, motor, y eso va a mover el modelo que hagan los chicos. Y por otro lado, con los N6, los N6 que son los robots que tienen ruedas, que son un poquito más grandes, están pensados para que tengan movimiento, para que pueda seguir una línea, para avanzar y al momento de avanzar, si encuentra algún obstáculo, detenerse. Estamos viéndolo ahora en el imágenes. Exactamente, ese que tiene ruedita a la izquierda es el N6. El de la derecha de todo es la placa EduKid y el que está en el medio, los famosos otos, que son bípedos que se le dicen que tienen dos patas para moverse, eso lo sabemos utilizar en los que son los festivales de robótica y ahora estamos viendo si lo podemos adaptar a algún taller que demos, donde uno puede programar para que se mueva, para que levante una patita, para que salude. Por ejemplo, el otto lo imprimió Carlitos en su impresión de 3D. Sí, lo que tiene bueno el otto es que todo lo que él ha armado y todo lo que es la impresión 3D se puede descargar desde internet y uno lo puede armar. Como podemos ver ahí en pantalla, el otto lo están haciendo funcionar, lo pueden hacer bailar, lo pueden hacer caminar para adelante, lo pueden hacer que se enoje, lo pueden hacer que siga una mano. ¿Es fácil de armar? Es un poco complicado, pero hay muchos videos en internet, así que la mayoría si tiene una impresora 3D, los materiales se puede conseguir, todo lo que es servomotor, las placas, el arduino, todo se puede comprar por Mercado Libre si quieren. Y sí, se puede armar, digamos. ¿Esta es la idea que ustedes comparten con los chicos, que puedan familiarizarse con la tecnología y hacer sus propias experiencias respecto del armado? Claro, es que muchas veces muchos colegios no tienen la posibilidad de tener los elementos. Entonces también se complica que ellos tengan la facilidad y que conozcan esto. Entonces por ahí brindar ese servicio, esa posibilidad de que vengan a ver y vengan a experimentar un poco está bueno. Hay colegios que sí tienen, pero no son tantos. En este tiempo somos usuarios de una amplia variedad de tecnología, pero sabemos muy poco respecto de cómo usarla, incluso hasta de los múltiples beneficios que tiene la tecnología. A veces nos quedamos con lo básico. Y por ahí está bueno esta idea, esta propuesta que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto de familiarizar ya a los chicos en la exploración de esta tecnología con la que convivimos cotidianamente, ¿no es cierto? ¿Cómo llegan estos chicos acá y cuál es la vivencia que tienen y que ustedes han podido percibir en este intercambio, en esta interacción? Bueno, la coordinación para que vengan los chicos lo hacemos con la parte de la dirección o los profesores, que eso lo coordinamos de acá de la universidad. Y bueno, como había comentado, siempre vienen por lo general 24 chicos y suelen venir acá a la sala del centro IRC. Entonces, por un lado está bueno porque los chicos ya salen un poquito del ambiente escolar, vienen a la universidad, es como por ahí algo novedoso porque hay algunos alumnos que no han venido nunca a la universidad, que eso también es una de las ideas, que los alumnos se acerquen, que vean que la universidad está acá, que está cerquita, que hay servicios que incluso son para su edad y que no necesariamente tienen que ser alumnos de la universidad. Entonces, eso ya de por sí para los chicos es una experiencia agradable y después cuando le acercamos a los robotitos y ver que ellos pueden construir algo en dos horas, porque muchas veces también lo que hacemos es romper ese límite, de que la robótica es algo que está muy allá arriba y que nosotros para armar algo y programarlo en tan poquito tiempo no es imposible. Entonces, no, la idea es romper ese límite y los chicos muchas veces cuando hacen el armado y ya hay que desarmarlo porque tenemos que ir a otro taller, no lo quieren desarmar. Entonces, eso para nosotros creo que es una buena medida de que les gustó el taller y que realmente fue algo práctico. ¿Qué es la robótica? Bien, cuando damos el taller, porque siempre la primera introducción es decir ¿qué es robótica? Bien, no hay una definición precisa de lo que es un robot, pero a la hora de hablar de robótica nosotros hablamos como que es la intersección de tres aristas, que una es la mecánica, la electrónica y la informática. ¿Por qué? Porque todo robot tiene que tener partes móviles que están relacionadas con la mecánica, es decir, un brazo que mueve algo. Después la electrónica, todo robot va a tener que tener una fuente de energía, un circuito para llevar a las diferentes partes del robot la energía y por último la informática que tiene que ver con la programación. Es decir, de alguna forma nosotros tenemos que programar el robot para que haga algo que nosotros queremos que haga. Una vez que unimos todo eso, estaríamos haciendo robótica. Es lo que más o menos hacemos nosotros en el primer taller y le explicamos a los chicos por qué ellos van a armar, después le entregamos la placa, con la computadora le dan la energía y por último lo programan. Entonces hay en toda esa parte, en todo el conjunto, hacen lo que es robótica. Eso sería. ¿Cuál es el presente de la robótica? ¿En Argentina? ¿En el mundo? ¡Wow! ¿Qué pregunta? Muy brevemente, muy brevemente. ¿Estamos bien posicionados en ese rubro? Es una pregunta que no has puesto un jaque. Yo veo que, por ejemplo, en el tema de la educación, cada vez es como que tenemos más herramientas como para desarrollarnos en eso. Últimamente, por ejemplo, planes provinciales o nacionales están entregando equipamiento como, por ejemplo, impresión 3D. Se han establecido los núcleos de aprendizaje prioritario también que le han dado dos años a las escuelas secundarias para acomodarse y para orientar todo para que la robótica y la programación sea obligatoria en los colegios. Entonces, es como que se está armando toda una base como para enfocarnos directamente en eso. Y ya desde los comienzos, desde el secundario o primario, empezar con la robótica. Después, con respecto a la pregunta que hiciste, me parece que es muy específica y no te sabría decir yo bien bien cuál es el estado de la robótica de hoy en día. Pero veo que desde la educación nos estamos enfocando hacia eso. Mi pregunta apuntaba justamente a mostrarle a la gente. Nosotros, los que tenemos algunos años más que ustedes, en otras décadas se hablaba mucho de la llegada del año 2000 y se decía que la presencia de la robótica iba a ser tal, que íbamos a andar con autos voladores, que las cosas de la casa la iban a hacer los propios robots. Bueno, y llegamos al 2019 y mucho de esto todavía no se ha visto. Bueno, pero tenés un teléfono que te soluciona muchos problemas en la palma de tu mano. ¿Y eso se podría considerar un robot? Sí. O una tecnología superadora de lo que teníamos. Y te soluciona muchos problemas y está metido totalmente en tu vida. Y también hay lavarropas que tienen, son de Smart, tenés un montón de cosas, están metidas en nuestra vida. A lo mejor no vuelan, pero tenés los... Por ejemplo, en nuestro taller, cuando nosotros mostramos el loto, mostramos el NSA y la placa, la placa es un robot, hay que programarlo y hace cosas. Hay que romper esa idea de que robot es aquello que se mueve o que se parece a una persona o algo que tiene ruedita. No necesariamente es así. Sí, suele ser el concepto del imaginario colectivo. Claro, sí. Qué bueno que lo aclaren, chicos, qué bueno. Es una forma también de hacerle entender, chicos, que el robot no necesariamente es algo que parece a una persona. Aparte, cuando uno piensa en robot y también forma parte de... está en el inconsciente colectivo muy instalado, esto de que el robot viene a reemplazar la mano de obra del ser humano. ¿Ustedes cómo lo ven? Independientemente si tienen información o no, ¿no? Un concepto propio. Para mí ayudan. Yo lo veo como herramientas. Sí. Sí, la verdad que sí. Depende también que es más complicado. Claro. Pero, a ver, uno puede ver que siempre en la tecnología, nosotros las personas lo que tratamos de hacer es como nuestras habilidades que sean más alcanzables, extenderlas. ¿Sí? Por un simple ejemplo. Por ejemplo, el disco de la computadora que guarda información vendría a ser una extensión como parte de nuestros cerebros. Claro. ¿Sí? Y, por ejemplo, un robot que realice las tareas en nuestra casa, por ejemplo, no sé, un robot que limpie como si fuera una aspiradora que tiene rueditas, que puede moverse sin chocar las paredes, todo eso, vendría a ser como una extensión más de nuestras habilidades. Entonces, yo siempre veo la robótica como eso, desde esa perspectiva la veo. Bueno, y después uno puede ver muchas cuestiones de domótica, por ejemplo, uno en la casa, hoy en día, porque por ahí no es muy... No se ven muchos robots andando en una casa, pero sí ya hoy en día hay mucha cuestión de domótica, donde vos, por ejemplo, entrás y las luces ya se prenden, donde vos tenés un sensor de movimiento que va a detectarse el movimiento en tu casa. Se pueden comprar aparatos que uno lo puede colocar en la misma instalación eléctrica de la casa y con eso utilizarlos desde un celular. Y poco a poco vemos que todo está más vinculado. Entonces, yo siempre veo como todo una extensión de nuestras habilidades que tenemos como personas. Chicos, gracias por ayudarnos a mirar más en profundidad estos temas, porque la verdad que son muy interesantes. Y gracias también por este compromiso, esta tarea que desde 2015 vienen llevando adelante para unir la universidad con el medio. Gracias. Así es, muchas gracias. Gracias a ustedes.